Pachacútic anuncia nuevas movilizaciones y mantiene la presión para que el CNE apruebe el pedido de recuento de votos. Asambleístas se pronunciaron y preparan reuniones para tomar posiciones con otras organizaciones políticas y sociales. Francisco Garcés con las precisiones de los representantes. Francisco, te escuchamos. Francisco Garcés. Los asambleístas electos por esta organización política. Ellos hicieron aquí varios anuncios. El principal es que la movilización en resguardo de los votos de su candidato presidencial, Jaco Pérez, se mantiene e incluso se intensificará en los próximos días. Escucharemos a continuación lo que dijo Salvador Quispe al respecto de este tema. A fin de unificar los esfuerzos que vemos se está haciendo desde varios ángulos pidiendo transparencia electoral. Juntémonos hermanos ecuatorianos. La transparencia electoral y la democracia no es propiedad de algún partido. Recordamos que hasta ayer aquí Pachacútic presentó 20 mil actas para que el Consejo Nacional Electoral resuelva, la revise y abra las urnas. Aquí Pachacútic se encuentra a la espera de la decisión que se tome, pero también ya se anuncian nuevas acciones. En este caso, las que en los próximos días se pondrán en el Tribunal Contencioso Electoral.